Coloqué un poco de jabón en las palomitas de maíz. Desearás haber aprendido esto hace mucho tiempo. Es muy fácil, rápido de preparar y te sorprenderá para qué vamos a utilizar este pequeño truco de hoy. En una olla pondremos un poco de aceite y dejaremos que se caliente un poco. Ahora vamos a poner un poco de palomitas de maíz. Esperaremos que las palomitas empiecen a estallar para luego tapar la olla. Las palomitas de maíz comenzarán a explotar y lo dejaremos hasta que exploten totalmente las palomitas. Mientras tanto, cuéntame de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Astrid Vélez de Colombia y Luis Bolaños de México. Gracias por ver nuestras recetas. Nuestras palomitas ya están, dejaremos enfriar. Mientras tanto, rallaremos un poco de jabón. Voy a rallarlo por esta parte de aquí. Es más delgada la rejilla y no tiene que ser mucho. Solo lo haremos con un poco de jabón. Voy a rallar por este lado de la rejilla, que es más delgada. No tiene que ser mucho jabón. Con un poco es suficiente. Cuéntame si ya conocías este secreto. Déjanos una nota del 0 al 10 evaluando el video de hoy, porque esto es muy importante para nosotros. Las palomitas se han enfriado y ahora las voy a poner dentro de otro refractario. Voy a aplastar estas palomitas de maíz. Necesitamos pedacitos grandes y pequeños. Después de que hayas hecho este proceso, vamos a agregar unas 3 cucharadas de bicarbonato de sodio encima de las palomitas de maíz. Aquí yo ya sé cuál es la cantidad que estoy agregando. Una vez que le pusimos las cucharadas de bicarbonato de sodio, vamos a agregar nuestro jabón rallado aquí arriba. Y vamos a mezclar todo muy bien. Y eso es todo. Ahora solo vamos a terminar de mezclar para que quede bien. Y luego voy a tomar un poco de estas palomitas de maíz, que ya está con bicarbonato y también con jabón. Lo pondré en la despensa. En las alacenas. Donde guardamos comida. Y ya sabes por qué. Gracias a este truco vamos a eliminar las cucarachas. Si tienes problemas de cucarachas en tu casa, debes de hacer este consejo. Lo pones donde más frecuentan las cucarachas y las cucarachas morirán todas. Déjame saber si ya conocías este secreto. ¿Y qué te pareció? Si es la primera vez que miras una de nuestras recetas, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Recetas Caseras, para más contenido. Nos vemos en la próxima receta. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.